Hola gente de youtube, que tal? Aquí PJZ19 con un nuevo vídeo en el cual vamos a comentar una noticia que salió el día de ayer 29 de junio de 2015 a las 2 menos 20 aproximadamente y se trata de un nuevo glitch, un nuevo bug en Smash Bros. para Wii U, el cual hace que los personajes aparezcan con forma de T. Si no me equivoco ahora mismo estáis viendo en pantalla algún vídeo que os habré puesto, el vídeo de... bueno más o menos. Entonces bueno pues, lo ha descubierto un youtuber llamado Master of Hyrule, vale, y ha publicado el vídeo en el cual pues ha conseguido que los personajes aparezcan en forma de T. La forma de T es, según menciona él, la verdad es que, bueno, no solo que lo menciona él, sino que es así, es la forma por la cual diseñan los personajes, los diseñan en forma de T con los brazos extendidos y las piernas juntas para poder hacer un diseño bueno del personaje y luego le introducen las animaciones. Entonces, bueno, pues ha conseguido que este glitch, este bug funcione y cómo se lleva a cabo. Bueno, él asegura que es difícil, ya que hay que pillar el momento exacto, hay que hacerlo justo, 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 cuando termine la batalla, nada más terminar le tienes que dar el botón Home y luego le vuelves a dar para entrar en el juego, vamos, que te sales y entras de nuevo. Entonces, habrá una pequeña pausa de nada unos segunditos y el juego continuará y en la pantalla del ganador aparecerá el ganador con los brazos en forma, o sea, en forma de T el personaje. Pero este youtuber asegura que no es recomendable hacerlo en nuestras consolas Wii U, en nuestros juegos más bros, ya que, bueno, como no es algo propio del juego, podría dañar el juego o la consola, por tanto, no es recomendable ejecutar esto en nuestras consolas. Aún así, pues sin duda es un glitch muy gracioso y que con algunos personajes queda bien. Por ejemplo, con Wario, que sabéis que me ha montado en la moto, pues es como que la moto la atraviesa, ¿no? Lo estaréis viendo en pantalla ahora mismo. Entonces, de todo modo, yo dejaré un enlace al canal de este inglés que ha descubierto el glitch. Y, bueno, pues eso ha sido todo. Vídeo rápido, recuerda darle like, suscribirte, nos vemos en el próximo vídeo y espero que valores el hecho de estar aquí intentando traerlos de vez en cuando alguna noticia o curiosidad interesante sobre los videojuegos. Chao.